Hay ciertos artistas que llegan inesperadamente a nuestras vidas para quedarse, permanecen de alguna manera nuestros mejores recuerdos, cuando salíamos de viaje con nuestros seres queridos o cuando conocimos a un amor especial. Las canciones que dedicamos, las que suenan de fondo en alguna situación entrañable, las que escuchamos siempre que estamos sensibles y vulnerables, son la esencia de sus creadores, las que están influyendo en nosotros sin importar el tiempo y el espacio. El día de hoy cumpliría años uno de esos artistas y estamos aquí para hacerle honor contando su historia. Quédate en este pequeño tributo del Iberix al vocalista principal y bajista de la grandiosa banda británica The Outfield, Donnie Lewis. Donnie Lewis nació un día como hoy en 1957 en el este de Londres, Inglaterra. A los habitantes de la clase trabajadora del East End de Londres se les conoce vulgarmente como Cagnes, en alusión a sus bajos recursos y modales campestres, además de su particular acento popular. Así como Tony, otros artistas famosos también son o fueron Cagnes, por ejemplo Adele, Jason Statham, Amy Winehouse, Russell Brand, Michael Caine y muchos más. Tony contaba que su amor por la música empezó desde que era tan solo un niño. Recordaba con mucho entusiasmo el momento exacto en que escuchó por primera vez Penny Lane de los Beatles en la radio de su casa que estaba siempre encendida. Describió el momento como una revelación, más que una canción, un mensaje que le estaba dando el universo de que la música sería el camino que debía tomar. Tony no esperó mucho tiempo para seguir a su corazón y formar su primera banda. Invitó a su amigo de secundaria Alan Jackman, quien tocaría la batería, y Tony se aventuró con el bajo. Tiempo después decidieron publicar un anuncio en un periódico buscando un guitarrista para el grupo, y en unos días se presentó en su casa un hombre de aproximadamente 1.90 de estatura con un gran abrigo afgano y lentes oscuros. Era John Spinks. Tony dijo que supo de inmediato su calidad como guitarrista, pero dijo entre risas que la terrorizaba. La banda en un principio se llamó Serious B, y su repertorio se basaba en rock progresivo, pues Tony era un gran fan de Yes, la banda inglesa que fue uno de los pilares del género. Poco después, la ola del punk rock emergió en Inglaterra con los Sex Pistols y la banda decidió apartarse y no competir con ello. Sin embargo, Lewis siguió acompañando varias bandas en clubes locales, a menudo como vocalista. La banda volvió a reunirse a principios de los 80, cuando John Spinks se encontró con Tony en un club de Londres. Contactaron con Alan Jackman y decidieron empezar de nuevo, llamándose esta vez The Baseball Boys. John Spinks contó en una entrevista que sacó el nombre de una pandilla de una película americana muy popular que había acabado de ver, llamada The Warriors, y no en especial por el deporte que, además, les parecía algo aburrido. Es como ver pintura secarse, decía Tony, aunque curiosamente logré atraparlos divirtiéndose jugando al softball. Después de tocar juntos por un tiempo en Inglaterra, lograron ganar una muy buena reputación, especialmente porque su música sonaba muy americana. Siendo este y la voz particularmente aguda de Tony factores diferenciadores, fueron notados por una empresa de gestión estadounidense y firmaron un contrato discográfico en 1984, con el sello Columbia Records. The Baseball Boys no podía ser utilizado en Estados Unidos por ser un deporte nacional, y el nuevo gerente sugirió cambiar a The Outfield. Los jugadores que se posicionan en el jardín, o Outfield, de un campo de béisbol son tres, así que coincidía con el grupo. Tony no tenía ni idea de qué significaba el término Outfield cuando se le sugirió cambiar el nombre de su banda. En Reino Unido no es popular el béisbol y lo más cercano a ello es el cricket, pero en este deporte no existe un Outfield en el campo de juego. Además, no le interesaba lo más mínimo este deporte. En Inglaterra nos gusta el fútbol, decía. En el año 1985, The Outfield lanza su primer álbum llamado Play Deep, de la mano de Columbia Records. Se convirtió en un álbum de ventas platino en tres ocasiones en América y alcanzó el top 10 en la lista U.S. Billboard Hot 200, ocupando el lugar número 9. Su canción principal, Say It Isn't So, se posicionó en el lugar número 18, pero el segundo sencillo, Pure Love, llegó al número 6 en la lista Billboard Hot 100 y al número 7 en la lista de Mainstream Brock en 1986. Your Love se convertiría de forma inesperada en el hit más grande y popular en la historia de la banda. La canción fue escrita rápidamente por John Spinks en su apartamento y habla de a alguien proponiendo una aventura a una chica mientras su novia, Josie, está de vacaciones. Las otras canciones del álbum, Say It Isn't So... Every Time You Cry Y All The Love In The World Gozaron también de gran popularidad y llegaron al top 20 en las listas de Mainstream Rock. Los demás miembros que aparecen usualmente en las grabaciones de la banda son Graham Leslie en la guitarra y Reg Webb como tecladista y corista. Habiendo empezado con buen pie y sabiendo ya lo que funcionaba, la banda sacó su siguiente disco, Bangin', en 1987. El álbum no fue tan grande como su debut, pero gozó igualmente de gran éxito comercial. Las canciones Bangin' On My Heart, No Surrender, Moving Target, Main Attraction y, por supuesto, Since You've Been Gone Son piezas de arte impecables para cualquier seguidor del pop rock. En 1989, se lanzó el álbum Voices of Babylon, que cuenta con canciones más profundas y con un sublime toque de misterio. Llegó al número 21 en las listas. Su canción principal homónima goza de una gran riqueza conceptual en la letra de John Spinks, quien parece describir con gran precisión los tiempos que vivimos en la actualidad. No obstante, a partir de este disco comenzó a decaer la popularidad de la banda. Después de la grabación de Voices of Babylon, el baterista Alan Jackman dejó la banda para dedicar más tiempo a su familia, pero Tony y John decidieron continuar su travesía. Grabaron dos álbumes más, esta vez bajo el sello de MCA. Diamond Days, en 1990, cuya canción, For You, alcanzó una gran popularidad. Y Rock High, en 1992, siendo su canción Closer To Me la más reconocida. El baterista Simon Dawson reemplazó a Alan en la batería durante este periodo. Su música se puede considerar esta vez como rock progresivo. Lamentablemente, la recepción de este último disco no fue la esperada. The Outfield lanzó en ese año el álbum de grandes éxitos Playing the Field, ofreciendo la más exquisita lista de canciones de la banda del 85. Sin embargo, The Outfield no volvería a la escena hasta 1998. Luego de recibir el interés de los fanáticos a través de internet y radio, Tony, John y sus colaboradores fueron persuadidos de que algo sucediera nuevamente. Con este esfuerzo, tenemos una colección de canciones grabadas entre el 93 y el 98. El resultado de esto fue It Ain't Over. Es como si nunca hubieran estado fuera y suena gloriosamente a 1985. Si te está gustando el video, por favor recuerda suscribirte y pinchar a la campanita para que no te pierdas ningún estreno. Al año siguiente, se publica el álbum inédito Extra Innings, el cual cuenta con 11 canciones de It Ain't Over, así como cuatro grabaciones nuevas. En marzo de 2006, se anuncia el lanzamiento del siguiente álbum de The Outfield como dúo, Anytime Now. El disco trajo consigo un resurgimiento de su sonido clásico. Los fanáticos del pop rock pudieron verse gratamente sorprendidos por este sólido regreso. En 2009, Alan Jackman anuncia que volvería a estar de nuevo con la banda, y dos años después, se lanza el último álbum de The Outfield, Replay. Sacando a relucir de nuevo su sonido power pop, Replay reúne una vez más al trío magistral de The Outfield, lo que da un valor inmenso para todos los fanáticos de la banda, más aún cuando escuchamos las armonías y riffs distintivos de John Spinks, los beats poderosos de Alan Jackman, y por supuesto, las melodías amaestradas por la increíble y única voz de Tony Lewis. Los sencillos California Sun, A Long Long Time Go y Who Would You Be destacaron considerablemente. En el año 2014, el guitarrista y compositor de la banda, John Spinks, falleció lamentablemente a los 60 años, después de una larga lucha contra el cáncer de hígado. Este fue un gran golpe para Tony, quien le tenía tanto aprecio que lo consideraba como su hermano mayor. Ambos compartieron escenario durante los últimos 40 años. Tony contó en una entrevista que John siempre estaba pendiente de él. Cuando se metía en problemas y John estaba cerca, Tony se sentía siempre seguro. Destacó además su extraordinaria labor como compositor y las grandiosas canciones que escribió para The Atfield, además de la gran persona que era y su gran sentido del humor. Dijo que nunca existirá otro John Spinks, y que cuando él se fue, The Atfield también lo hizo, descartando así una nueva posible integración en su nombre. ¡Suscríbete al canal! Los años siguientes a la muerte de John fueron tiempos de vacío para Tony. Afortunadamente, su esposa Carol fue una grata compañía para él y un día, mientras compartían un rato en un pub de Londres, Carol lo motiva a hacer de nuevo lo que mejor sabe hacer, mantener su espíritu vivo y brillar a través de su música. Tony comienza a grabar algunos backing tracks en el estudio de su casa, y Carol le sirve de ayuda al momento de escribir, pues era muy buena contando historias. El resultado de estas grabaciones terminó siendo su álbum en solitario, Out of the Darkness. El álbum fue lanzado en junio de 2018 en Madison Records y se define líricamente por las ideas de dejar ir el pasado y abrazar el futuro, mientras Lewis regresa a la industria de la música. Tony expresó que de alguna manera sintió la presencia de John en las canciones, y fueron un tributo a su memoria y a The Atfield con su propio sello personal. Es por eso que tal vez, al escuchar los sencillos del disco, especialmente Into the Light, recordamos inmediatamente esos tiempos gloriosos. El propietario de Madison Records, Tanner Hendon, agregó la batería en vivo a cinco pistas y realizó las mezclas. De resto, los teclados, la guitarra, los coros e incluso algunas partes de la batería fueron grabados en su totalidad por el propio Tony. Tony realmente disfrutó el proceso y lo realizó sin ningún tipo de presión. Al escuchar el disco, podemos notar que la voz de Tony no cambió en absoluto. Está presente la misma energía, floritura y poder de sus presentaciones de mediados de los 80. Podemos darnos cuenta de que Tony Lewis no era solo el vocalista y bajista de The Atfield, sino un gran artista capaz de hacer muchas cosas por su propia cuenta, al producir el disco él mismo. Quería saber si podía hacerlo y vaya si pudo. Lamentablemente, Tony Lewis ha trascendido de este mundo. Su muerte inesperada el pasado 19 de octubre a los 62 años dejó a todos en shock, pues todo indicaba que tenía un muchísimo paladar. La realidad es que no sabemos en qué momento nuestra travesía por la vida llegará a su fin. Sin embargo, soy un convencido de que hay algunas personas que nunca mueren. Así como su excepcional canción, You'll Love, ha logrado gozar de una segunda vida, deleitando aún nuestros oídos y nuestros corazones después de casi 36 años de su lanzamiento, habiéndose escuchado actualmente más de 292 millones de veces solo en Spotify, y logrado más de 325 millones de reproducciones en YouTube, la vida de Tony Lewis, así como la de su gran amigo, John Spinks, seguirá con nosotros a través de su legado, su música. Después de su debut como solista, Tony había estado en el estudio este año trabajando en nueva música. Habíamos escrito un nuevo cuerpo de trabajo y hemos decidido lanzar una colección completa de EP para compartir y agradecer a sus fans por su continuo apoyo a su carrera en solitario. Comparte la esposa de Tony, Carol Lewis. Tony estuvo casado por 35 años con su esposa Carol, con quien tuvo a sus dos hijas, Gemma y Rosie, y tres nietos, a quienes transmitió también su amor por la música y los buenos valores que lo caracterizaban. Siempre fue alguien que valoraba muchísimo a sus seres queridos y que llevó una vida sencilla. Dijo que su mayor agradecimiento hacia la vida fueron las personas que estuvieron siempre a su lado. The Outfield fue una de las razones por las que los 80 fueron extraordinarios. Y una de las claves para su éxito fue la gran amistad que había entre sus integrantes. Amistad que duró para siempre y cuyos frutos fueron su música. Alan Jackman extrañará a sus hermanos de viaje, así como todos nosotros. Tony Lewis fue además de un gran músico, una gran persona. ¡Feliz cumpleaños, Tony! ¡Feliz cumpleaños, Tony! ¡Suscríbete al canal!